¡Buenas Soyans! ¿Qué tal? Bueno, pues no me he cambiado de nombre, no me he hecho la cuenta, ¿no? Estamos con Harley Quinn, ¿qué tal? ¡Holi! Pues nada, vamos a hacer Summons porque le he estado farmeando piedras, aparte de la barbaridad que han dado en este aniversario y tal, y bueno, yo... A ver si tiene la suerte que yo no he tenido con Goku, porque yo aún sigo llorando en las esquinas en posición fetal, entonces bueno, pues van a hacer un vídeo de Summons para vosotros. Entonces vamos a tirar un panel, sí, justo, vamos a tirar un Summona Goku, un Summona Vegeta y luego, pues realmente depende de como vaya, pues como tenemos un 150 stone, seguramente hagamos las 30-50 de uno de los dos y luego la gratuita y luego los tickets y aparte... Tengo de todo aquí, lo regalamos, señores. Bueno, empiezas con Goku, ¿qué quieres empezar? Con Goku, de hecho, pues... Tú me dijiste que para mi equipo me convenía más este, ¿no? Sí, bueno, un poquito de todo. Pero creo que si salieron todos, pues... Sí, hombre, el tema de Bellito Blue también está muy bien. Ay, se supone que hoy le has ido a todo el mundo. Sí. ¿Hoy ha sido una cosa? Sí. Joder, a ver si tengo yo también esa suerte. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, my God! Empieza bien, ¿vale? O sea, de hecho te va a salir. Que no. Yo te digo que te sale. Que no. Yo te digo que te sale. No, no digas nada, no seas gafo. No, no, no. Yo digo que si a mí no me va a salir. Hoy la actitud es de modesta. Hoy no como el otro día, Sil, el otro día era así, si me va a salir. Hoy es modestia, es menos. Vale. Si quieres, aparece. Bueno, el primero es Pan. ¡Ah, ves! Bueno, bueno, Pan, de momento, Pan. No, esta era buena, ¿no? Sí, sí, es que es una unidad de soporte buenísima. La gente ha dicho, ah, Jesús, tal, Pan, la voy a abrir de la papa. No, tío, no. Buenísima. Mira su pasiva, en serio, mira su pasiva. Vale. Vale, el primer multi, ahí está. Y a ver cuántos tickets nos dan de esto, nos han dado tres tickets, vale, los tickets es aleatorio, que eso yo no lo sabía. Ah, vale. Vale. Volvemos atrás, ¿quieres seguir con Goku o quieres intentar alguna vegeta? Hostia, no lo sé, es que vegeta lo tiene todo el mundo. Ya, no, pero vegeta sí que es verdad, uno vas a tener que tirar a vegeta, por lo menos. Venga, está bien, vale. ¿No puedes tirar ya? Sí, venga. Vamos a ver qué tal. Además, vegeta no es un personaje tan poco que... es borde, es un personaje borde, nunca hay bien. No, mentira, hay mucha gente que le gusta, eh. Sí, 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 no entiendo. Yo tampoco, o sea, a ver, entiendo que te guste ahora, que ya está más tal, pero... Sí. Pero igualmente sí que es verdad que el banner en sí es mejor, el de vegeta, ¿vale? O sea, los personajes que saben es mejor. Entonces, para gente primeriza sí que recomiendo más eso. Aikipu. ¿Está bien? No tanto, bueno, ya está. Madre mía. O sea, no es malo, porque no es malo, pero ya está, ya está muy viejo. Ya tiene mucho tiempo, es muy, muy viejo. Pero oye, ahí ya tenéis... Y pintaba bien la cosa. De momento vas dos multi, dos SSRs, eh. ¿En el primer multi de vegeta le sale vegeta? Muy bien. Bueno, vale, pero hasta aquí, normal. Bueno, normal. Otro. Por decir que era un borde, ¿sabes? Luego decís de la DP suerte, ¿vale? O sea, la Harley suerte. O sea, en dos multis, cuatro SSRs, ¿vale? Yo en los cuatro primeros multis saqué un SSR, ¿vale? O sea, esa es la diferencia entre Harley y yo. No, no, pero a Vegetta lo están dando así en plan, toma. Voy a quitarte las notificaciones ahí para que no te molesten. Y listo. Por favor, por favor. Ahora puedes elegir, ¿vale? El que elijas, por supuesto. Tenemos que terminar los cien stones, ¿vale? O sea, el que elijas... Quiero a Goku. ¿Goku? Pues vamos a Goku. Sí, venga. Realmente sí, o sea, ya queréis a Vegetta. Vamos a por Goku a la bestia. Pero que Vegetta... Lo tiene todo el mundo. Lo tiene todo el mundo. Vegetta me lo esperaba más. Es que no me espero Goku, que yo creo que... No sé, ahora veremos, ahora veremos. Bueno, Goku también es un borde, ¿no? Porque como he dicho eso de Vegetta que ha salido, pues... Goku eres lo peor. Aparece. Sí, planta metada. Invocarlo así. Vale. El Goku, ¿ah? Pero... Mira, por mí ha aparecido Goku. Lo que más es que no has especificado el Goku. Vale. No, es que hay que insultarle más. Eres un borde. Eres... Pareces tonto a veces. Hablas y pareces un niño pequeño. A ver si así. Sí, no, pero fíjate. O sea, ya tiene... Tres multis, cinco SSRs. Sí. O sea... Brutal. Green Bay. Esta no... Esta va a ser un nanny punipar. Esta no... No ha salido nada especial al principio. Bueno, oye, pero tienes esa Goku que... Que bueno, que es Nuker, ¿vale? Y no está nada mal. O... A ver cuántos tickets nos han dado. Con gratuación. Vale, con un ticket más sí que podemos pillar ahí un... Bueno, dale el 50. Me acuerdo que Vader contó... Aquí, ¿no? Sí, sí. Que... Que a él le salió Goku. Y era una tirada normal. O sea, que no se le puso un Super Saiyan. Ya, ya. Y le pasó absolutamente nada. Es una tirada... Cuatro cápsulas. Cuatro cápsulas de Super Saiyan 4. Sí, no, pero a ver. Es que la animación es una animación. Lo único que te asegura un SSR. Y no tiene que ser un SSR el que quieras tú. Ya. Cualquiera. Ya está. O sea, te puedes salir con un Super Saiyan 3 o te puedes salir con un... Con un... Con un... Con un... Con un... Con un Super Saiyan 2 normal habitual. Y que te salte. O sea, realmente ese SSR... Sale lo que sale. Vale. Uy... Vale. Trunks. Ay, ese Trunks mola mucho. Este lo he visto así en algún seumón que la toca a la gente. Sí, ese es bastante bajo. ¿Este lo tienes tú? No, no lo tengo. No tiene por ser Trunks. Ah. Pero fíjate. O sea, otro Multimas y otro SSR. Ya, pero no me sale... Más. Sí, bueno, pero... Esto es como lo de Bronny, que sí que está muy bien, pero... Pero que tú quieres al otro, ¿no? Ah, mira. Bills... Ahí está. Bueno, pero aún te queda otro, ¿vale? Porque aunque tengas 20 Dragon Stoves, mira, te han dado 9 tickets. No está mal. O sea, que ya tienes 18 tickets. Tienes un Multigratis. Vale. Vale, dale caña. Sí, sí. Porque no hay más opciones, ¿no? Está... Vegetta, este y... Sí, tienes Vegetta y este, ¿vale? Pero luego puedes tirar singles, si quieres. Porque luego están los de Gohan que vas a tirar. Los que crees que a ti no te conviene, te da igual. Los dos Summons estos y... Vale, venga, pues a intentarlo otra vez en Goku. Sí. Es gratis. Bueno, mira, no. Goku vamos a dejar para el final. Vamos a coger... ¿Cómo? Sí, vamos a coger estos dos. Vamos, tira estos dos tickets gratis, venga. Vale, venga. Que así dejamos ahí lo bueno para el final. Vale, vale, venga. Sí, así además la suerte se recupera. Sí, sí, sí. Qué bueno que la tiene toda entera, pero vamos que... Ya, pero es que como acaba de salir Vegetta igual la suerte tiene que descansar un poco. Bueno, o no. Vamos a tratarla como si fuera un animalillo. O no, o no. A ver si rompe la pantalla, no. Es... Es Frost. Vale, hola. Bienvenido a mi cuenta, que voy a demandar a Baba ya. Va a ser breve. Carnaza de Baba. Vale, pues odd tip, dale el otro y a lo mejor coge los tickets para NLR o man. Pero aquí quién puede salir porque... Algunos SRs, algunos son bastante majos, el antiguo Goku, el Gotenx que sale protagonista, el Trunks del futuro, etc. Que te salen algunos majos la verdad. Y es SR o mayor, o sea, SR garantizado. Vale. O sea, como los dobles raids, pero gratuitos. Vale. Y... Nada. Nada. Joder. Bueno, vamos a coger los tickets, mientras tanto. Y tú qué opinión tienes con respecto al último Summon? ¿Te va a salir? ¿No te va a salir? Que no... Vamos... Pero... Tranquilamente te lo digo. De acuerdo. Y tienes... ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ah... 18 tickets. Qué lástima, por dos tickets no puedes hacer el segundo Summon. Ojo. Pero bueno, no pasa nada. Igual, vas a algo más adelante con unas piernas parmeadas. Que quién sabe, quién sabe. ¿Le doy? Dale, dale, dale. Ah, vale, vale. Que ya este es el último que hacemos, vale. Qué gracioso, que qué opinión tengo. Jajaja. Qué gracioso. Yo te veo, o sea, yo te veo con el Super Saiyan 4. Sí, sí, pues. Tres capsulitas. Ponte la casa, para verme mejor, porque... Super Saiyan 1... Es muy difícil. A ver, que sí, que... Que la toca a todo el mundo hoy, pero... Ya, pero bueno, en esta casa no aparece Vegetta, no sé por qué. Jajaja. Pues yo me voy a tirar al parque. Joder, haberme lo dicho, si es por eso. No pasa nada. No, en esta casa sale Vegetta, pero Goku no. Ha salido... No, 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 no. Dios, me cambié. Lo sabía. Es que 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 lo sabía. Definitivo, lo tiene todo menos yo. Todo menos yo. Oh, Dios. Brutal. Tío. Bueno, pues ya sabes cuál vas a ponerte de líder para mí. Qué fuerte. No me laque el corazón. Qué suerte. ¿Qué dices? Ahora te sale un dupe Madre mía Veo un dupe Veo un dupe Veo un dupe Lo veo, es que yo veo un dupe Dios Que no, que no, hombre Como que no Que eso ya está abusando Que no Uy, se ha perdido la grabación Que sí Hostias Torguero, Jaco Qué guay Y... Me da igual, si es que ya Todos R's, es que no me importa Ya No, ya, ya, ya está Me sale un Jansha y mira Ya está, digo, bien Ahí lo tienes Ahí lo tienes Tengo los dos Sí, los dos Y con menos piedras Joder Y luego decir de mi suerte Yo la agoté a la japonesa Yo la agoté a la japonesa Lo digo Madre mía Pues ahí tienes al mejor personaje de juego Ahí sin contar LR's Joder Ojalá te lo pudiera pasar De verdad, en serio Ojalá Pero no hay sistema de trading Así que estoy trabajando Para que Banda y lo haga, ¿vale? Tío, qué bestialidad Qué bueno, qué sumos Qué hype Ahora sé lo que sintió Kari Bueno, pero tú no te quitas la camiseta, ¿no? No, no, no Joder, no, que a mí me censuran Pues nada, ya realmente Puedes tirar algunos singles si quieres O quieres aguantar las stones Y intentamos tirar luego más a Vegetta No, tiramos Sí ¿Tiramos singles? Pues venga, singles a ¿A quién quieres a Goku o a Vegetta ahora? ¿De quién quieres dupes? ¿De quién quieres dupes? Venga Me quiero desmayar De... Goku no me va a salir otra vez Pero bueno, eso ya lo he dicho antes Así que pues nada Pues venga, por probar Pues venga, los últimos sigues Venga, el segundo te lo regalo Madre mía Madre mía Me voy a saltar por la derecha Vamos allá Joder, Bandai Que guay Como los aruncios Conmigo se ha portado bien Sí, sí, sí Total, eh Krilin Hombre, es que ya Si te toca a otros SR ya No, no, no De verdad Que cualquiera que me toque ahora Me parece estupendo Si es que no me voy a quedar ¿Otro single? Venga, ahora Vegetta No, sí Venga, tira Vegetta Tira Vegetta Espera, que soy O sea, ahí no hace nada Es que estoy en shock, ¿sabes? Es que no me puedo creer que tenga los dos Joder Vegetta, Vegetta Yo sabía que te iban a salir los dos Me van a insultar en los comentarios Tengo miedo Yo soy una buena persona, eh De verdad Por favor, no me juzguéis Sí No, desde este vídeo Lo veo, Bernay Está usted de visita Madre mía Que brutal, que brutal Joder A ver... Otro R Si es que ya Claro Si es que no puede sacar más En lo que me queda de vida Si es que ya nos ha agotado todo Ya es que no caben más No caben Ah, en cambio a las tornas, eh Total Goku o Vegetta ahora Goku, Goku Goku venga Y venga, como te quedan dos Venga, este Goku y el siguiente Vegetta Venga, ahora si quieres tiras tú ¿No? Sí Bueno, vale La siguiente tiras tú Sí, yo te saco un R, vale Pero... Bueno, pero ya no pasa nada En serio Ya no pasa absolutamente nada Rainbow y Super Saiyan No, ya Mira como saco un Lupe Que no Ahí va el Lupe Que no Ya sabes, la quedan dos Sí, bueno Aún puede salir un Super Saiyan 3 O sea, un Super Saiyan 3 O sea, un Super Saiyan 3 No ¿Otro vez? No, no habrá SSR Ah, bueno, bueno Vale, pues vamos al último Summon, ¿no? Al de Vegetta Venga Y vaya tela No, no Tira otra vez a Goku Sí, tira otra vez a Goku Sí, es una tontería, pero venga Vale, pues venga Vamos a ver si saco yo algo Que va a ser que no Pero... Duermo en el sofá, ¿no? Y eso Sí, hoy sí Hoy te toca dormir en el sofá Hoy te toca a ti Qué heavy Sí Hostias Y yo aún llorando por las esquinas Por Goku Super Saiyan 4 Madre mía Después de 900 Bueno, 900 y pico Porque después de comprado En el de la torre de Karim Compré un pack Porque lo saco, claro Y me pico Y ya, pues Y Vader también lo saco Yo no te voy a negar Que esta tarde Estaba pensando Hostia, ¿te imaginas Que en el vídeo de esta noche Es a color 2? Yo misma pensando Joder, pero pobrecito Y luego pensaba Ala, venga, flipa No te flipas Que eso no va a pasar Pues nada Pues ya tienes A los dos mejores personajes De juego ahora mismo Aquí en tu box Y... Que los tienes aquí abajo, ¿no? Imagino que va por orden Vale, sí Ahí veo a Vegeta Y ahí veo a Goku Aquí está Vegeta Por entrenamiento Y ahí está Goku los he perdido Están aquí, vale Vegeta Vamos a poner el candadito Ahora me tienes que preguntar ¿Qué se siente sabiendo Que no vas a volver A tener suerte en la vida? Bueno, tú sí Yo sé que ya he perdido Toda la suerte A ti te sale A ti aún te sale Ya verás Sí, cuando venga Goqueta si acaso Que no Que ya verás Como te sale Bueno, ojalá Con los 50 centimos De cada suscriptor Que te van a donar Ya verás 50 centimos Por suscriptor Y yo puedo comprar Todas las piedras Para mañana Mañana estoy tirando todo Venga Venga Pues nada, Saiyan Campaña para DP Sí, pues nada Tiene que tocar a él Ahí tiene que tocar algo Pues nada, Saiyan Voy a ver si renderizo Este vídeo antes de mañana ¿Y los tickets? Ay, no No, los tickets ya las has tirado Ah, eran esos Ya está Vale Así que de momento Nada más Pues nada Nos hemos quedado sin DS Pero bueno Igual Como ya tenemos Tengo 51 Pues igual Podemos farmear algo más Y dentro de poquito A lo mejor Hacemos ahí Otro vídeo más A lo mejor Para final de mes Quizá Aunque ya no está la oferta Pero como están todavía En Super Saiyan 4 Igual se puede hacer ahí Otro vídeo más Muy bien Así que dejad vuestro like Si queréis ver otro vídeo De los comentarios También si queréis ver más Que sé que A veces Os gustan mucho estos vídeos Sobre todo Por la suerte que tiene Joder O sea Miradlo O sea, vale O sea Es la nueva Es la nueva de suerte Pues nada, Saiyan Muchísimas gracias Por estar aquí Como siempre Suscribiros para más Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego